Ella es Free, mi mujer. Yo soy Leo y juntos somos Perry de Letoia. Ambos somos coleccionistas y cada pieza tiene su valor. Todos tienen una historia para contar y esta es la nuestra. Bienvenidos a Perry de Toys Diferente Show. ¡Mirá, amor! ¡Tenemos una mascotita nueva! ¿Cómo? ¿Vamos a tener otro perrito? Algo así. Hoy tenemos una criatura muy particular para mostrarles que hay que tener mucho, mucho cuidado porque no se puede mojar. Es increíble. Él es Gizmo, una réplica hermosa creada por la marca NECA. Cuando fuimos a Orlando 2017, lo encontramos en un Target, pero nos lo querían ofrecer con la caja rote y así no va. Así que me quedé con muchísimas ganas de tenerlo. Y bueno, finalmente, después en 2019... En 2019 lo conseguimos en un Target en Orlando. Tenemos al mismo Target y esta vez estaba con la caja. Así que lo volvimos a comprar. Tiene una cuestión únicamente que es medio creepy. Si les gustó este review, no se pierdan el próximo... Atentos fans de los Simpsons, ojo. Estamos todos los domingos a las 8 horas en YouTube y en Instagram. Todos los domingos a las 20. No se lo pierdan. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!